Vamos a Plotierre, está Susi Ruggero allí cumplido también con este aislamiento. Susi, ¿es así? Buenas tardes. Hola Nachito querido, así es, por supuesto, hay que obedecer. ¿Vos me estás viendo Susi? ¿Tenés alguna pantalla en paralelo que me puedas ver? ¿No? Yo no te estoy viendo. Bueno, te abrazo entonces. No sé por qué. Te abrazo a distancia. Yo también te abrazo a distancia y a todos los chicos y a toda la gente linda de allá del canal. Estoy muy bien, maravillosamente bien. Y qué lindo momento este, ¿no? Para reflexionar un poco con esta cuarentena. Viste que a veces nos quejamos. Yo cuando comenzábamos el programa decía, si te toca trabajar o tenés que hacer alguna otra actividad, no sé, por ejemplo ir al banco, que a muy poca gente le agrada ir al banco, hacer filas y demás. Pero te quejas, ¿no? Viste que solemos hacer eso, nos quejamos porque tenemos que ir a trabajar y queremos quedarnos en casa. Ahora que nos dan esta autorización, este permiso de quedarnos en casa, queremos salir. Pero qué cosa, ¿no? Viste lo que es, no hay nada que nos venga bien. Nada nos queda bien. Entonces, qué buen momento para conectarnos primero con la gratitud, Nacho, porque esto que nos está pasando nos permite estar cómodamente en nuestras casas, con nuestra familia. Sí. Y si no nos sentimos cómodos, qué buen momento para revisar, qué es lo que nos está molestando y enojando, que no nos podemos ir el fin de semana. Ah, sí. A ver, ahí tenemos algunos problemas. Ah, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos algunos inconvenientes. Susi, con la conexión, a ver ahora si nos escuchás bien. ¿Vos me estás recibiendo? Sí, ahora sí. Yo te escucho perfecto. Ahora sí. Bueno, yo te escucho perfecto. La pregunta es, ¿qué nos pasa que no queremos estar en casa? Ah, mirá qué interesante. Entonces, qué buen momento para revisar ese temita, que preferimos bajarnos el fin de semana largo y no estar en casa sin asumir nuestra responsabilidad por nuestra salud y por la de nuestros congéneres, ¿verdad? Claro. Qué buena la pregunta, ¿no, Susi, que nos propones? No, obviamente va a haber un pequeño delay seguramente en la comunicación, así que vamos a dejar ese espacio para que puedas recepcionar bien la pregunta. Pero, no, qué buena la pregunta que nos haces para que reflexionemos en casa de por qué nos hace ruido, ¿no?, en algún punto esto de permanecer en casa por tantos días. O sea, serán días de mucho trabajo personal también. Sí, Nachito, de mucho trabajo personal, de volvernos mucho más tolerantes, aprender a convivir con nuestra familia y interrumpir esa mecanicidad que eso es lo que nos molesta también que de pronto nos encontramos frente a esta realidad que quiero recordar que somos co-creadores de esto que estamos viviendo actualmente todos porque si no, no estaría en nuestra realidad y que nos genera fricción porque nos molesta dejar de hacer lo que estábamos haciendo con el ritmo que lo estábamos haciendo. Entonces, el primer paso, Nacho, yo aconsejo es aceptar esto que estamos transitando y conectarnos con la gratitud porque vos fijate, Nachi, que gracias a State estamos ahora en contacto y si no teníamos también un plan C, teníamos la comunicación telefónica, siempre hay opciones y en estos, cuando tenemos que transitar estos eventos, está muy bueno que aparezca nuestra creatividad y nuestro poder de adaptación. Y además está bueno, Susi, también, ¿no? Poder hablar de bajar un poco los cambios, ¿no? Esto del estar acelerado por la rutina del día a día. Yo sé que muchos por ahí, frente a esta cuarentena, que algunos cumplen, algunos otros no, muchos eligen, por ejemplo, no sé, ir a hacer alguna actividad hoy porque hay menos gente. Pero bueno, la idea es que, justamente, no haya nadie circulando por la ciudad y por los distintos rincones del país. O sea, es una posibilidad de bajar un cambio también y de empezar a trabajar ese nivel de estrés que en algún punto venimos arrastrando, producto también de todas las cosas que uno lee a diario y demás, ¿no? Tal cual, tal cual. Nuestra capacidad para adaptarnos, quiero recordarle a la audiencia que está en nosotros, allí, y que es cuestión de dejarla fluir. Y es un buen momento para conectarnos, para quien ha sido decir, con la lectura, auto-observarnos, incorporar la meditación, porque ya que hemos creado esto, que está en nuestra realidad, y que hemos sido creadores al 100% o co-creadores, recordemos, por favor, que también lo podemos revertir con la misma responsabilidad. Entonces, vos allí dijiste tanta información, revisar, de no estar conectado con tanta información, que mucha de ella es falsa, lo hemos visto a lo largo de estos días, dejar de compartir mecánicamente, yo sé que hay una buena intención, pero seamos cuidadosos y esperemos qué nos dice nuestro presidente o nuestro gobernador, qué dicen las autoridades sanitarias, aprendamos también a confiar, Nacho, porque ahí hay una conciencia colectiva de que no sé qué es lo que se supone por el miedo, justamente. Bueno, se ponen muchas cosas ahora en debate, ¿no, Susi? El hecho del egoísmo, el hecho del individualismo, el hecho de ser tolerantes, o sea, son muchas cuestiones que hoy también afloran a la hora de cumplir o no este pedido que se hace para todos. Sí, Nacho, es así. Esto nos estamos dando que tenemos mucho para sanar, pero la buena noticia... A ver, pará, Susi, que me encanta, al fin Susi trae buenas noticias. Dejamos el ego de lado y Susi nos trae lindas noticias. A ver, ¿cuáles son? A ese no lo tengo acá. ¿Cómo lo voy a tener acá en esta linda conversación entre vos y yo? La buena noticia es que podemos hacer durante este aprendizaje cosas diferentes, Bueno, yo soy una apasionada del autoconocimiento y de la autoobservación. Y a pesar de que estoy las 24 horas escuchando audio, porque es una de las maneras de conectarnos con el pensamiento positivo, con ideas que nos aportan. Por un lado, el doctor Dispenza, que nos dice que la meditación nos hace muy bien, que tenemos que alimentar a nuestro cerebro para que él mismo empiece a crear cosas maravillosas. Y bueno, en mi querida maestra Silvia Freire, y tantos autores, que habla tanto del ego para el saber identificar. Además de todo eso, podemos aprender a empezar, antes que nos pensábamos que no teníamos tiempo, hacer 10 minutitos, 15 o 20 de meditación diaria, y entonces revisaremos el bienestar que nos genera, que nos generan esos minutos conectándonos con la respiración y a la vez con un pensamiento positivo y a la vez con una imagen visualizando visualizando que esta pandemia desaparece, que todo vuelve a la normalidad y que hay alegría en el mundo, porque esto ya pasó y no es más que un mal recuerdo. Entonces que las mentes estén unidas, sugiero, desde el amor, visualizando diariamente, desde casa, ¡qué maravilla! Desde nuestra casa, agradezco ahora que tengo un techo, que tengo esta compu, y que tengo tantas comodidades en mi hogar, ¿verdad? Totalmente. Y que me permite, y que me permite entonces conectarme con esa creación que si es poderosa saliendo desde un cerebro, imagínate si esto es masivo. Claro. Es así, ¿eh? Entonces, eso es lo que yo sugiero a toda la audiencia. cambiar nuestra manera de ver esto que estamos transitando y rescatar el aprendizaje. A ver, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Para qué? ¿Por qué me siento friccionado por esto otro? ¿Que no me puedo ir a pasear en este fin de semana largo? ¿Qué enojada que estoy porque no me puedo? Basta. Asumamos el 100% de responsabilidad. Conectemos, no, con un millón de herramientas. Hoy estamos repitiendo en el curso de milagros la lección 79 que dice permítase reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Y así que esa es una manera. Hoy estamos repitiendo cada hora esa lección y por otro lado nos habla diferente y por otro lado nos habla Tony y por otro lado nos hablan tantos autores maravillosos que nos colaboran y nos invitan a reprogramarnos para crear solo eventos maravillosos. perfecto. Susi, antes de despedirte quiero que nos des una recomendación de algún libro de lectura de cara al anuncio que se va a venir ahora en minutos nada más luego de la reunión de Alberto Fernández con los gobernadores y esta cuarentena total se habla de 10 días vamos a ver cuál va a ser el anuncio que va a realizar suponemos en minutos nada más luego de esta reunión lo va a hacer a través de conferencia de prensa pero decinos a ver ya pensando poniendo la mente en que hay que quedarse en casa ¿qué libro nos recomendás para que sumemos a nuestra biblioteca? Bueno por supuesto Raimón Sansón que nos enseña muchísimo sobre Neville Goddard y nos conecta entonces con ese poder creativo que está en nosotros en todos nosotros simplemente tenemos que sacarlo a la luz el doctor dispensa que toma esa información junto con otros autores y que nos explica entonces desde las neurociencias todo lo que nuestro cerebro es capaz de hacer con su libro Sobrenatural el título es Sobrenatural o su libro Deja de ser tú y Raimón Anzó El poder de la manifestación un libro muy recomendado y ya que está a ver ya que está para conectarnos con nuestra obra agradecerlo valorarlo ¿por qué no? y no dejar de leer por favor a Edgar Toll en su bestseller El poder de la O y así que la posibilidad de revisar diariamente a ver cuáles son las fricciones para limpiar este vertedero municipal que es nuestro subconsciente así que bienvenida esta cuarentena y recordemos que como es afuera es adentro y así que si esto que estamos transitando no nos gusta ya sabemos que sí o sí tenemos que poner los reflectores en nuestro interior yo agradezco ahora esta conversación contigo y agradezco al canal que me sigue permitiendo difundir estas herramientas maravillosas que cambiaron mi vida rotundamente y me convirtieron en una mujer muy feliz siempre vos sabés Nacho que yo te quiero muchísimo yo también Susi todos acá en el canal te queremos mucho te esperamos bueno prontito cuando termine esta cuarentena obligatoria y bueno vamos a estar aquí compartiendo muchos besos y abrazos como lo hicimos siempre por supuesto Nacho por el momento te mando así un beso aéreo yo te mando otro a vos y a todos los chicos muchas bendiciones para todos y todos muchas gracias Susi te mando un beso enorme todos desde acá desde la empresa chau Gracias.